La circunscripción número 36 del Consejo Popular Rampa cuenta con seis colegios electorales, cuatro comunitarios y dos especiales. Estos dos últimos se encuentran en el Hospital Universitario Calixto García para que doctores, enfermeras, técnicos, trabajadores, pacientes y acompañantes también ejercen su derecho al voto. Realmente ha sido una sorpresa porque antes de las 7 de la mañana ya teníamos pacientes, teníamos acompañantes, teníamos trabajadores que antes de marcar incluso la tarjeta de entrada al hospital ya estaban aquí dando su sí por Cuba. Ha funcionado perfectamente, en la prueba dinámica no tuvimos ninguna dificultad y bueno hoy se ha garantizado. Esto es muy importante para todos los cubanos puesto que nosotros vamos a ratificar en el día de hoy nuestro sí por la constitución que ha sido, valga la redundancia, elaborada por todo el pueblo. En el caso este, por ser un hospital, no recibimos pioneros por cuidar su salud fundamentalmente. Es un hospital que por reglamento no se reciben visitas de niños ni de menores de edad y entonces nosotros en este caso hacemos la custodia de las urnas, la hacemos nosotros mismos con los suplentes. Acercarse a los pacientes y sus familiares es también responsabilidad de las autoridades electorales, razón por la que llegan hasta las salas donde los enfermos no pueden trasladarse. Son pacientes que por su condición de que son pacientes geriátricos, vamos a verlos ahí, a hacer la votación, nosotros vamos a llevar los documentos, hay una suplente de la mesa electoral y voy a participar yo también en este caso y ahí vamos a recibir su voto. Desde horas tempranas de la mañana, la prensa cubana reporta cómo avanza el proceso de votaciones en el país, por lo que nos sumamos a apoyar el referéndum, así sea lejos de casa, en esta ocasión junto al ejército de Batas Blancas, porque lo verdaderamente significativo es dar el sí por Cuba. Buen Dios, ceguera, Habana Noticiario.